Han pasado ya prácticamente varias cosas desde que esta investigación se realizó, pero sí podemos darnos cuenta que hay dinámicas que permanecen en los call centers, particularmente tres que hemos identificado en esa investigación y con plena seguridad se han exacerbado en este contexto de crisis, distintas crisis acumuladas en el país. La primera es que el call center tiene una fuerza laboral sobrecalificada que representa muchas dinámicas, muchos problemas, por supuesto. Es decir, personas que están en esta industria trabajando con títulos universitarios que no corresponden para ese tipo de trabajo, para responder llamadas. Esto genera toda clase de situaciones como frustración, pero al mismo tiempo se compensa con varias causas que en el estudio logramos identificar como sobre todo el darse cuenta que están esos salarios por encima de los promedios nominales si los comparamos con otros salarios que ofrece el mercado laboral y ante la situación de agravado desempleo que tiene el país. Entonces, esa problemática se observa. La segunda que demuestra con mucha claridad el tema de los call centers es la situación de la educación técnica en el país. Y creo que eso es una de las cuestiones que debemos prestarle mucha atención desde la perspectiva de políticas públicas como sociedad civil y también, digamos, como trabajadores de alguna u otra forma. El país no te está respondiendo, no está dando o garantizando una educación técnica dirigida, sobre todo porque esta es una apuesta también de parte del Estado de Nicaragua. Si uno observa, por ejemplo, ProNicaragua y también algunas comunicaciones oficiales, la promoción de los call centers, digamos, ha sido una apuesta, en cierto modo, para promover las inversiones. Pero eso debe ir acompañado de una inversión adecuada en educación técnica, pero de forma particular en la enseñanza del inglés, que en el país es muy deficiente. Entonces, se tiene que promover ese tipo de inversiones de forma muy activa a la par, digamos, de ofrecer estas alternativas. Y la tercera, que ya corresponde más a la situación interna de los call centers, es la dinámica que surgen de forma particular en los conflictos, los horarios que a veces son declarados por parte de los trabajadores como muy quebrados y que genera dinámicas de bastante conflictividad entre los trabajadores.